Poemas de Chabuca Granda Libertador Libertador que en el ande Aún tu caballo resuena Que viniste y te volviste Hinchido de tanta gloria Aquel sello que dejaste Con más de un siglo se afianza Y aquel sello que tu huella hay Fue el comienzo de un contraste Entre el plácido existir Y la enardecida fuente de libertad de vivir Si acabó con la colonia Más renacieron las vidas De mis pueblos que supieron Que la conquista infinita Más si eres libertador ¿Por qué haces que me someta Si me quitaste cadenas? Ay, ¿por qué el corazón sujetas? Libertador por herencia Conquistador por contraste Hoy de acero es tu caballo Y tu palabra de seda Ya tu paso por los Andes Se siente desde muy alto Todo el asombro de un siglo Te contempla y se agiganta Y es mí un sueño de ensueños Ay, más solo es sueño que sueña Un libertador por dueño Y en ese sueño se cifra Una ilusión que es empeño Si el Perú te abrió los brazos Y te rindió sus banderas Yo descubrí el corazón Y aquel combate persiste Descubriendo el corazón Muestra una herida muy honda Que junto a ti cicatriza Ay, con tu ausencia se ahonda La torre de marfil Ven, que te invito, corazón A que te empines junto a mí En esta torre de marfil Que estoy tejiendo para ti Es una torre de ilusión Donde a la aurora encuentra el sol Cada mañana entre el encaje de marfil Despréndete de la tierra, corazón Sal a luz y el viento Deja tus agonías, corazón Vente conmigo a lo alto de la alegría Y verás, tan solamente Llega la pátina del tiempo, corazón Para adorar la talla de marfil Y te invito, corazón A estrechar la distancia entre tú y yo Para alargar la vida y la ilusión Y meditar la larga eternidad Del amor que se encuentra más allá A escuchar el silencio y soledad A medir la distancia que hay al sol A perder la memoria Y a abarcar la magnitud del alma En plenitud La flor de la canela Déjame que te cuente, limeño Déjame que te diga la gloria Ay, del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente Del río y la alameda Déjame que te cuente, limeño Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente El río y la alameda Jasmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa Caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mixtura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Déjame que te cuente, limeño Ay, deja que te diga Moreno, mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene Moreno, tu sentimiento Aspira de la lisura Que da la flor de canela Adornada con jazmines Matizando tu hermosura Alfombra de nuevo el puente Y engalana a la alameda Que el río acompasará Su paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa Caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mixtura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo pie la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda La flor de la canela Poema de Chabuca Granda El río de la canela El río de la canela